Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita. Miren, ya ando hasta dentro, hasta las bolsas. Oh, aquí me encontré una belleza en blanco. Miren, ni siquiera puedo saludarlos a gusto porque luego, luego la mercancía me dice, cállate la boca y enséñame. Esta sale a 35 dólares, qué hermosa. Abre aquí, tiene un compartimento aquí, otro ahí y otro a la mera orilla. Y la corre a mis amigas, no se diga, está preciosa. A ver, ven, te voy a cargar un ratito porque estás bien bella. Y como no agarre carrito el día de hoy, me la voy a colgar yo. Esto también me la quiero llevar. Sale a 18 dólares. Me la habían encargado, por eso me la voy a echar al hombro. Voy a tratar de editarles este video al día de hoy, mis amigas, pero si no puedo va a salir hasta mañana, ¿ok? Es que traigo muchas cosas en la mente que tengo que hacer. No cosas, sino trabajo. Me atrasé un poquito. Miren, de Steve Madden. ¿Para qué es este? ¿Para cargar nuestra botella de agua? 20 dólares por este. Casi, casi segura que sí. La correa hace así, así para no cargarla en la mano. Está perfecto, me gusta ese. Una mochila de la marca Markham New York. Esta sale a 33 dólares, pero miren el tamaño de ella. Súper, súper grande. Me encanta que tiene estas agarraderas aquí. Tiene cierre en la parte de arriba y luego ese otro compartimento. Y a estos compartimentos sí les cabe fácil una botella de agua. Qué bonita. Bueno, me gusta que tiene bastante, pero bastante espacio. Es un tamaño un poco más grande que el escolar. Y miren, aquí tienen estas de la marca Yes, que salen a 39.99. 40 dólares, Mayita de 40. Hay veces se me va la onda y leo los números como están. Voy a trastinar en 28 dólares. Dos compartimentos, uno al centro. Miren, ya les había enseñado esta de 20 dólares. Délelo. Está bonita. Tienen muchas cosas hermosas. Están llegando muchas así con brillos. Solo 11 dólares es lo que nos piden por ellas. Y esta es de Multi Sack. Con bastante espacio, mis amigas. 19 dólares. Miren cuánto espacio para todo lo que cargamos. Unos slings. Creo que está en grosadito. Es de la marca Light Dream. Y es de 16 dólares. Kipling. En color verde, 35 dólares por ella. Nada más que, como pueden ver, el gorilita salió corriendo de Ross. No le gustó. Yo creo que... No lo tiene. No lo tiene. Tienen una mochilita. Kipling también. Esta sí tiene al gorilita. Y es tamaño medianito. 37 dólares en color lilita. Una mochila Yes, con las Gs en grande. Sale a 50 dólares. Espérenme, está atorada ahí. Quiero enseñárselas de la parte trasera. Es así. Me gustó también de Tommy Hilfiger. 22 dólares por esta. Correa sí. Tiene el nombrecito en toda la correa. Y luego aquí está esta en la parte trasera. Pequeñita. Miren qué bonita. Se me figura casi como esta. Nada más en diferente color. Tiene la correa en azul marino y del otro lado es roja. 21 dólares por ella. Esta tiene doble compartimento. Ese de ahí y este del frente. ¿Cuál les gustó más? Creo que esa Steve Madden ya la conocemos, ¿verdad? Y si no, ya se las he enseñado en diferentes colores. Está llegando muchísimo ahorita. Miren, otra Tommy. Esta tiene cierre al centro. Dos compartimentos a los lados. Y sale por 30 dólares. Precio original de ella, 118. En esta tienda tienen bastante cosmetiquera. Miren las floreadas de la marca Ellen Tracy. 13 dólares por esta. Abre de ahí del centro. Y tienen las grandes esas de Tommy Hilfiger. Que de estas todo el tiempo podemos encontrar aquí. 20 dólares por esta. Esta de doble pieza. De Adrián Vitirini. Nada más que espere. Me anda queriendo pelear contra mí. No se deja que le enseñe. 12 dólares por esta. ¿Y saben qué? Son tres piezas. Está toda desacomodada. De 17 dólares esta. Y miren, también la tienen así. 17 dólares igual. Aquí tienen otra en 10 dólares. Esta es de la marca Nicole Miller. Tamaño grande. Otra 10 en color muy bello. Y a ver esta que parece que es de terciopelo. De Juicy Couture. Pero vean el tamaño de ella. 13 dólares por esta. Aquí les va a caber, mis amigas. Más que el maquillaje. Miren, aquí tiene una que es chiquita. Y así no traemos mucho maquillaje. Trae hasta su agarradera. Y esta sale a 13 dólares. Aquí hay algo en morado. De la marca Juicy. Pero esta siento como que se va a rayar muy fácilmente. 10 dólares por ella. No me animaría a comprársela ni a ustedes. Ni para mí. Marca Tahari. De tres piezas. En 13 dólares. Oigan, mis amigas. Ya en unos higuitos. Es el día de las madres, ¿verdad? Qué rápido se pasa el tiempo. Siempre tienen los jaboncitos. Que huelen riquísimo. Tienen este. A mí me encanta todo lo que huele a toronja. Ya lo olí, mis amigas. Ay, huele a pura frutita. Dulcecito. Bien rico. 4 dólares por este. Tiene naranja y cúrcuma. También huele rico. Pero más este. Este parece que es como de durazno. Todos del mismo precio. Este de rosas. Y sí huele rosas. Qué rico. ¿Cuántos sales? No tiene el precio. Pero la mayoría son de como 4. Este es de 4. Miren, de miel y avena. En 4. Y huele rico. Leche de chivo y avena. Que huele como a limpio. Algo así. Aquí en más les digo, pueden encontrar un poquito de todo. De lavanda. Este 4 dólares. Aguacate. Mismo precio. Estos están bien como para un regalito. Y el de gardenia. Uy, qué rico. A ver, vamos a verlo. Yo les digo. Sí huele rico. Muy, pero muy rico. Lo dudo que estos sets la hagan hasta después del Día de las Madres. Pero si las hacen en sus tiendas, todo esto va a rebajar. Miren, hecho en Italia. Oh. Le podemos dar a mamá un regalo italiano. 8 dólares. Y son dos cremitas. Y esta es la cremita. Y creo que este es como un mes. Sí, dice que es para las almohadas. Para que huelan rico. Me imagino que son del mismo precio. 8 dólares. Qué bien. Y luego aquí tienen uno de rosas. Que las cremitas siempre las ocupamos. Y miren este que es de naranjas y toronjas. En 8 dólares. Como les digo. Sí la hacen al Día de las Madres. Después del Día de las Madres van a rebajar. Aquí tienen las joyitas al frente. Que todo esto se va a acabar en unos billitas. 9 dólares. De la marca Yusica Tour. Qué son. Es como una abejita, ¿verdad? Esa. Bueno, a mí se me figura una abejita. Nada más que le falta una perlita al aretito ahí. Estos para mamá. 13 dólares. Aquí tienen un set de la marca Yes. Con mariposas. 10 dólares por esos. Estas sí son abejitas de la marca Yusica Tour. 9 West. En 9 dólares. Y miren. Los aretitos de 15 dólares. De Mini. 9 por estos de 9 West. Y aquí tienen unos de Juicy. Que es el set completo. 10 dólares. Este está bonito. Miren los aretitos. Salen a 13 dólares estos. Otros de la marca Yes. En 10 dólares. Súper barata esta marca. Miren. Uno de Disney para mamá. En 15 dólares. Este corazoncito. Está volonguito. Está muy bonito. 10 dólares por él. Viene a darle una pasadita a los zapatos de hombre. Y miren lo que encontré aquí. Unos bien coloridos. Estos salen a 50 dólares. Y la marca es Puma. Y son en tamaño 11 y medio. Las chanclitas Puma. También muy bonitas. 17 dólares por estas. Y parece que las tienen en diferentes tamaños. En negro. Por el mismo precio. Estas son tamaño 10. Miren. Aquí están otros zapatos. Estos tienen una dona. Y se me figuran como que son como de Scooby Doo. 50 dólares por esos en tamaño 10. Y son Pumas. Y quieren gritar. Así que mejor nos retiramos. En morado. También marca Puma. 50 dólares por estos. Estos son en tamaño 10. ¿Les gustan a ustedes decir los tenis súper coloridos como estos? Otros de la marca. Esta que les digo que todos dicen que son súper cómodos. Para los que caminan mucho. Salen a 90 dólares. Y estos son en tamaño 11. Nada más que el color sí está un poquito chillante. Chanclitas Vans. 20 por estas. Son en tamaño 9. Tienen rojo en la parte trasera. Aquí tienen estos en este hermoso color que son de la marca Puma en tamaño 9. Precio de ellos. 33 dólares. Y otros un poquito diferentes. 70 dólares por estos. Pues qué marcas son. Son Nike's. Y esos son en tamaño 8. Y esos son en tamaño 8. Miren aquí cómo está lleno de edredones. Y también al dar la vuelta aquí tienen unas maletitas. Estas de Meki. Con llantitas y todo. Salen a 37 dólares. Y luego tienen estas en rosadito de Hello Kitty. Por 37 dólares también. Ok. Vamos a darles una pasadita a los zapatos. A ver qué encontramos. Ok. Tomy's. En 7 y medio 40 dólares. Estos son un poquito altitos. Aquí tienen Sketch. 38 dólares. Mismo tamaño. Con moradito bien bellos. Estos días mis amigas. Todos renieguen, renieguen. Que no tenemos dinero. Pero cómo se ha vendido. De la marca Puma en color gris. 40 dólares por estos. En tamaño 7. Están bonitos, ¿verdad? Me gusta. Se siente como que van a estar cómodos. Bueno, los Pumas todo el tiempo van a estar cómodos. De la marca Michael Kors. En tamaño 7. Estos salen a 75 dólares. Son así, en color cremita. Y luego aquí están estos. Nine West. Tamaño 7. 25 dólares por ellos. Chanclitas. 15 dólares en 6 y medio de la marca Talina. Alguien me dijo en los comentarios que les enseñara Annie Comfort. Vamos a revisar a ver si tienen algo aquí, ¿ok? Kate Spade en 7 y medio. 45 dólares por estas. Le he dado varias vueltas a la sección de zapatos. Y ahorita parece que no tienen Annie Comfort. De repente llegan puños y de diferentes colores. Pero mi amiguita, cuando las encuentre, claro que sí. Las grabo para que puedas verlas, ¿ok? Miren unas 10 en tamaño 10 por 22 dólares. Y estas chanclitas están bonitas. Son mías y salen a 15 dólares. Aquí tienen estas que están pesaditas de la marca GBG. 9 y medio por 22 dólares. Y estas en tamaño 8. Salen a 23 dólares. Y la marca es esa. Bandolini. Miren algo diferente en tamaño 7 de la marca Reese. Traen unos chiles. Estas me gustan nada más por el chilazo que se cargan ahí. Miren en tamaño 7. Y luego tienen estas en rosadito que son Clarks. En tamaño 8, 25 dólares. Qué bonito el color. Están bajitos como en mercancía en esta sección. De la marca Jessica Simpson. 33 dólares en tamaño 7 y medio. Qué bonitos. Y luego tienen marca Soda así. 20 dólares por estos. Bastante pesaditos. Y tienen unas en moradito que son Clarks. Como pueden ver está todo llenito. Son tamaño 6 y salen a 27 dólares. Súper, súper cómodas. Y miren unas con perlitas. De la marca Sugar. 17 dólares en 6 y medio. Y aquí tienen unos 10 en tamaño 11 por 27. Son así estos. Vamos a mirar leggings. Que tenemos tiempo que no los miramos. Y esto es una de las cosas que más usan en el verano. 17 dólares por estos. Y la marca Spider. Con bolsitas. Parece que andan en el tamaño extra pequeño. En verde. 90 degrees. Estos salen a 13 dólares. Y estos tienen su amarradera y las bolsitas. De la marca Under Armour. Con bolsas por 20 dólares. Igual tamaño extra pequeño. Y miren aquí tienen unas Nikes. En 20 dólares. Nada más que los Nikes. No se pusieron las pilas. Y no les pusieron bolsitas. En color verde. Este está bonito. La marca es esa. Y salen a 10 dólares. Y estos sí tienen bolsitas. Por 10 dolaritos mis amigas. Y salen muy buenos los leggings de aquí. Les digo porque yo aquí compro todos los míos. Y muchas de las veces no son de marca reconocida. Y sí duran bastante. Especialmente cuando es este material. En color rojo. Con bolsitas. Y esta es la marca. Es Downtown Moshi. Está muy bonito el color. Miren a mí me encantaron estos. Yo los tengo en color rosa. Y los tengo en color negro. Salen a 12 dólares. Y me gustó esta sección de aquí. Y más que tienen bolsitas. En tamaño grande por 13 dólares. Marca Legend. Y luego estos que también están muy bonitos por 13 dólares. Otros hermosos. Mismo precio. Y la marca es la misma. Aquí los tienen en grande. Pants de la marca Puma. 20 dólares. Ahorita ya casi no se va a encontrar de esto. Y aquí tienen estos. En este color. Que dice que es marca Dry More. 13 dólares. Pero estos van a ser cortos. Y aquí tienen unos rosaditos. Ya saben que los rosaditos me encantan. RBX. En 10 dólares. Aeropostal. En 11 dólares. Pero estos son pants. Nada más que es así. La tela no está muy gruesa. En tamaño extra grande. Tienen muy pero muy poquito. Miren una batita de Hello Kitty. Alguien la dejó ahí colgada. 13 dólares por ella. Y al parecer es tamaño mediano. Ando en la sección de blusitas tamaño grande. Está llegando bastante True Religion. Que son estas. Tienen doradito ahí al frente. 13 dólares por esta. Marca bebé. Con sus diamantitos. Mismo tamaño. Y esta es de 11 dólares. Otros 11 dólares por esta. En otra de la marca True Religion. Por 13 dólares. Igual tiene doradito al frente. 11 dólares por la bebé. Tela súper delgadita. Y aquí tienen Tommy Hilfiger. Y aquí tienen Tommy Hilfiger por 13 dólares. Son así. Esta se me hizo muy bonita. Es de señorita por la etiqueta verde. Sale a 12 dólares. Y luego tienen estas de mujer. 17 dólares por la Tommy Hilfiger. Su manguita es así. Y este es en tamaño mediano. Igual esta. Mismo tamaño. 15 dólares por ella. Y es también Tommy. Otra de la marca True Religion. Si es de mujer. Pensé que era de hombre. 13 dólares por esa. Y así es de la parte trasera. Y miren. Otra. En rosadito por 13 dólares. Tamaño grande. Igual con brillitos. Marca Skechers. 10 dólares por esta. Una Michael Kohl's sin manguita. Por 20 dólares. En tamaño mediano. A ver. El señor Spiderman. ¿Qué anda haciendo aquí? ¿Qué acaba de hacer de señorita? Sí, en 9 dólares. En tamaño extra pequeño. 7 dólares por esta. Tommy en azul marino. 15 por ella. Tienen otra de la marca Michael Kohl's. En verde. Por 20 dólares. Ann Klein en azul. 15 por ella. Y una de la pantera rosa. Que va a ser de señorita. En 8. Champion. 5 dólares. Esta ya la miramos. ¿Verdad? Y aquí tienen esta. The Republic. Sale a 10 dólares. Estas creo que ya se las mostré en videos pasados. De 15 dolaritos de la marca DKNY. Ok. Bueno mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar. Que el eterno me las bendiga. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.